¿Qué es? Romero Elena Ella no está en la planilla, ella es ¿Qué número es? No, si no la puso Dale, también que le ponga la planilla ¿Qué es? Cambia que le digo yo ¿Le pongo acá? Sí una preguntita al baño allá adelante ¿qué número tenés? Paulina Paulina ¿qué número tenés? ¿qué número tenés? ¿qué? 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 cuando tenés a poco ¿qué? ¿qué? missed